Noticias de último momento. Impresionante duro golpe para el gobierno ruso. Los ucranianos derribaron al más poderoso helicóptero del ejército de Rusia. Cabe mencionar que esta es una de las naves más potente de ese país. El temido Kamov K-52 Elegator. Saludos mis queridos oyentes ¿Cómo están? Bienvenidos. Paz y bien para todos ustedes. Continuemos con la información. Iban a cerca de tres docenas de estas naves cruzando sobre un lago pero allí en tierra estaban los soldados ucranianos quienes no perdieron el tiempo y dispararon dos misiles alcanzando a dos de los helicópteros rusos. Derribándolo así de inmediato. Hay un video en las redes sociales que muestra cómo sucedió todo eso y se escuchan los festejos eufóricos de los soldados de Ucrania. Cabe mencionar que Rusia a pesar de ser un país pobre tiene dinero para tener el segundo ejército más poderoso del mundo. Mientras que Ucrania tiene armamento antiguo que incluso pertenecía a la Rusia comunista de la Unión Soviética y aún así le ha dado pelea y le ha propinado devastadoras bajas militar. Les repito los ucranianos le propinan duro golpe bajo a Moscú derribándole el más potente helicóptero. El temible Kamov K52 Eligator. Hasta aquí la información de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga muchísimo. Te de salud, sanación, alegría y felicidad, paz y bien para ti y toda tu casa. Hasta pronto. Chao. Chao.